Pues mirad que os lo estaba diciendo, cuántas veces os lo advertí, me daba la sensación, me daba tal mala espina lo del tema de Bellingham, que no se supiera nada, que no hubiera nada, bueno pues al final se ha caído Fabrizio Romano con este tuit que en mi opinión pues deja casi casi a las claras que el jugador pues no sé ya hasta qué punto va a venir al Real Madrid. Sí, dice a partir de ahora el Liverpool o por lo menos hoy el Liverpool lidera la carrera por Haaland pero puede cambiar, dice o decía o añadía además Fabrizio Romano que si tuviera que decir hoy para mí Bellingham va a jugar en el Liverpool, decía luego también, añadía también cuando estás en una carrera con el Real Madrid y el City nunca es seguro hasta que firmas el contrato. Dice, si me preguntas en enero de 2022 donde hubiera jugado Haaland por ejemplo nunca hubiera dicho que el Manchester City pero en marzo sí que lo hubiera dicho así que lo de Bellingham, la carrera por Bellingham está absolutamente abierta. Bueno, esto viene un poco también al hilo de lo que dijo ayer Pedrerol que el Real Madrid esperaba un gesto, que no sé qué, que tal y cual pero sinceramente yo creo que al final señoras y señores hemos sido víctimas otra vez. Entonces no voy a decir de un engaño porque tampoco sé yo de teorías de la conspiración pero sí que es verdad que en cierto modo Bellingham ha estado deshojando a Margarita hasta que le ha interesado, hasta que ya no le ha cuadrado y hasta que ha dicho mira que esto se acaba aquí, yo no me voy, si esto no pone la pasta me voy al Liverpool o me voy al City o lo que sea y se que se acabó. Y al final el problema es que se va a revelar la gente del Real Madrid porque ya estamos un poco cansados de tener, no se trata de fichar por fichar, se trata de que ahora todos tenemos la sensación de que tenemos que fichar y que no se está haciendo. Incluso parece que hay una especie de mal rollo a la hora de ir al mercado como de reacción contra el mercado y somos totalmente lo opuesto a lo que éramos hace 20 años y esto déjame que os diga que tampoco gusta en el Real Madrid, por lo menos en la afición. No podemos no fichar si realmente necesitamos jugadores pero de momento es lo que hay y lo de Bellingham a mí me ha sentado como un tiro sinceramente.